Mi alma bonita, no te sientas mal por esas emociones negativas que te agobian y que minan tu energía, ellas llegaron para enseñarte algo. Recuerda, ser espiritual no es mantener infinitamente un positivismo tóxico, eso no está bien, ni le hace bien a tu salud física, mental y emocional. Lidiar con esas tormentas difíciles que vienen de a poco a oscurecer tu día a día solamente te hacen más humano. Todo se vuelve mejor cuando cambias la actitud y las comienzas a mirar con aceptación, amor y paz. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, allí donde estés, cierra los ojos. Inspira la energía divina, la luz, el amor, la buena salud, la armonía, el equilibrio y la alegría. Exhala todo lo que te sobre, que ya tiene que ver contigo. Arcángel Miguel se hace presente y te trae el consejo del día, dice así. Mi querido ser de luz, recuerda que las emociones negativas no se combaten, se aceptan desde el amor y se aprende de ellas. Abierto al dolor encontrarás el amor en ti y el amor lo sana todo. Entrégate por unos días al dolor y verás como tu fuego interno lo transmuta en amor. Hijo mío, esas emociones negativas no las encierres para luego después ver de qué forma te deshaces de ellas. Recuerda, postergar también es tomar una decisión, no prefieras vivir en pausa, atrévete a generar cambios para transformar tu vida. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Mi alma bonita, elige bien tus batallas, tus luchas internas y externas. Dicen que lo que no aprendes con amor, se aprende con dolor, pero recuerda, puedes elegir. Seguir con la creencia de que sólo se aprende con sufrimiento, o reconocer que ya no eres digno de ello, y elegir seguir evolucionando en armonía. Hijo mío, a todo aquello que le pones amor se vuelve magia. No olvides que tu energía vale más que cualquier asunto material. Tu energía es tu moneda en el mundo y en el universo. El mejor regalo que le das a los demás son tus pensamientos, intenciones y acciones. Usa tu energía para bendecir a tus seres queridos y a toda la humanidad. Si quieres liberar una emoción, siéntela con toda su intensidad. Sé que está muy de moda en tu mundo aprender a soltar, pero se olvida que primero se debe sostener, reparar, amar y cuidar, y no salir huyendo cuando todo se complica. Las energías del arcángel Miguel te dicen amorosamente. Hijo mío, la persona, situación o emoción de cualquier índole que llega a tu vida es la correcta, es decir que nada llega a tu vida por casualidad. Todo está ahí por un y con un propósito, y como parte de tu plan álmico. Cuando no entiendas lo que sientes o lo que vives, prende una vela, incienso o saumerio e intenciónalo, y llegará claridad a tu alma. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Hoy agradezco, acepto y honro cada situación, persona y emoción, porque todas ellas contribuyen a mi aprendizaje personal, profesional y espiritual. Gracias, gracias, gracias. Hoy agradezco, acepto y honro cada situación, persona y emoción, porque todas ellas contribuyen a mi aprendizaje personal, profesional y espiritual. Gracias, gracias, gracias. Hoy agradezco, acepto y honro cada situación, persona y emoción, porque todas ellas contribuyen a mi aprendizaje personal, profesional y espiritual. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, si pudieras ver el universo de amor, belleza y sabiduría que llevas dentro, dejarías de buscar afuera. Recibe ahora este poderoso ritual para ser feliz contigo mismo. Repítelo tres veces frente a un espejo, preferentemente en tus mañanas y por 21 días seguidos, dice así. Me amo, me conozco y confío en mí, sé lo que quiero, sé lo que necesito, sé lo que tengo y sé lo que soy. Intento siempre que puedo hacer el bien, ayudo, sano, escucho, amo y siento. Me caigo, me levanto, me esfuerzo, florezco y haciendo. Hecho está. Gracias. Hijo mío, ten paciencia. Espera a que el barro se asiente y el agua se aclare. Permanece quieto hasta que la acción correcta surja por sí sola. Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son o lo que tienen la capacidad de ser. Recuerda que la mayoría de tu estrés viene de la forma que tú respondes, no porque la vida sea así. Mejora tu actitud y todo el estrés extra se irá. Nada es permanente en este mundo, ni siquiera tus problemas. No es el cambio el que produce dolor, sino la resistencia a él. Tus ángeles guías te dicen dulcemente. Hijo mío, ahí donde está tu miedo se encuentra tu respuesta. Si alguien no es como tú quieres, observa y reflexiona. Y antes de culpar a nadie, ni siquiera a ti mismo, antes de juzgar o creer que algo no es posible, detente. La salida es creer en ti mismo a la vez que en los demás, eso te ofrece aceptación, equilibrio, confianza y tolerancia. Valórate a ti mismo sin por ello desvalorizar al otro, sabiendo que todos son distintos. Recuerda, todos son gotas del mismo mar de almas que viajan al reencuentro con la fuente, el gran espíritu, el universo, la vida, Dios, la totalidad, como te sientas cómodo llamándole. Acostumbra tu mente a ver lo bueno de cada situación. No te desgastes en la negatividad, pero si llega y toca a tu puerta, abrázala, acéptala, aprende de ella y ya. Tu ángel de la guarda se hace presente en este mensaje divino y te trae esta poderosa oración al arcángel Miguel para tiempos de angustia. Dice así, San Miguel Arcángel, te pido me llenes de fuerza para aceptar los desafíos y entender que son parte de mi evolución. Limpia mis caminos de todo obstáculo que no permita avanzar. Te pido elimines toda energía negativa en mí y purifiques mi ser. Dame la voluntad y la fuerza necesaria para llevar a cabo mis planes y proyectos. Que tu poderosa luz me proteja hoy y siempre y tenga resguardo a los míos y a todo criatura viviente. Gracias por lo que haces por mí. Gracias por lo que recibiré. Amén. Arcángel Miguel te trae el código sagrado 555. Este poderoso código es para para sintonizar con el éxito, la evolución y la libertad en cualquier área de tu vida. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda emocionarte e imaginar todo como si ya lo tuvieras. Mi alma bonita, buenas cosas vienen para aquellos que creen, cosas mejores para aquellos que son pacientes, pero las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden. No olvides que todo el encantó, toda la belleza de la vida está hecha de luces y sombras. Lo que hoy duele, mañana transforma. La aceptación es la magia que hace posible todo el cambio. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.